Bueno, antes que todo quería comenzar recordando la enseñanza del domingo pasado del Pastor Carlos que fue como el no ser incrédulo, el como tener fe, porque tener fe o no es una opción, es un acto de voluntad. Yo puedo dejar marchitar mi fe por voluntad y es una elección, pero tengo que tener claro que esa elección me va a traer consecuencias. Yo puedo dejar de creer, el punto es qué costo va a tener eso en mi vida. Después, el día lunes, el Pastor habló en la reflexión de la mañana sobre que somos nueva criatura, sobre que somos templo del Espíritu Santo. También se conecta con lo que vamos a hablar hoy día. Y el miércoles el Pastor Danilo habló sobre la brevedad del tiempo, que el tiempo es corto, que la vida es corta, que se nos va rápido y que hay que invertir en aquellas cosas que son eternas. Y hoy día quiero hablar de lo único que es eterno y lo único de la tierra que cuando nos muramos vamos a llevar al cielo, porque nos vamos a llevar nada más. Todo lo que está acá muere con nosotros, excepto esto. ¿Sí? Amén. ¿Y qué es, en el fondo, conocer a Dios? La pregunta es, ¿qué es conocer a Dios? Ok, ok. Espera para el otro lado. Ya. Hay un error muy frecuente que cometemos las iglesias cristianas en general, que hablan de, si te pregunto, si te pregunto conoces a Dios, ¿qué responderías? Es súper frecuente obtener la siguiente pregunta, sí, conozco a Dios, ¿por qué? Porque asisto a una iglesia, ¿por qué participo en un equipo, por qué hago tal o cual cosa? Esa es la respuesta frecuente. La idea es que después de que terminemos este tema, nos demos cuenta que esa no es la mejor respuesta, que de hecho esa no es la respuesta, es la pregunta, en realidad. ¿Qué es conocer según la Biblia? Hay dos palabras en griego que definen lo que es conocer. Es dificilísimo encontrar palabras en griego, hermanos queridos, ¿sabes cuánto tiempo invertí buscando? ¿Quién será esto? ¿Qué será lo otro? Dios mío, que es difícil. He ido, dice, hay un conocimiento lógico, intelectual. Ejemplo, cuando tú estudias teología, historia del pensamiento cristiano, psicología de la religión, sociología de la religión, es un conocimiento lógico e intelectual. Eso no es conocer a Dios. Eso es tener conocimiento, que no es malo, de hecho es excelente, pero es insuficiente. Vamos a ver. ¿Qué es conocer según la Biblia? Hay dos términos. En el Antiguo Testamento se ocupa la palabra yadá, que significa saber por observación y reflexión, saber por experiencia. Y después en griego, en el Antiguo Testamento, se ocupa la palabra yonosco, que significa más o menos lo mismo. Es decir, yo conozco algo cuando lo he experimentado. Si no lo he experimentado, en sentido bíblico no lo conozco. Por ejemplo, alguien puede decir, yo sé lo que es pasar hambre, porque en algún minuto no tuve para comprar alimentos. Eso es conocer el hambre. Eso a la Biblia se refiere con conocer a Dios. Es el conocer desde la experiencia. Lo otro es he ido. Esto es yonosco. Si nos vamos a la pregunta anterior, la gente me respondería, sí, he ido. Sí, he ido. Estoy haciendo cosas. Leo la Biblia. He ido. Sé algo de teología en mi cabeza. Yo he ido a Dios. La pregunta es, ¿yo yonosco a Dios? Es cuando tú trabajas con personas, te das cuenta que muchas veces te refriegan eso en la cara, pero usted no ha pasado lo que yo he pasado, por tanto no sabe de lo que está hablando. Tiene razón. No lo sé. Yo no lo sé. Hay muchas cosas que no he experimentado, muchas cosas que no sé. Pero más allá de eso, es que conocer a Dios es un yonosco. Dice, indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto que es conocido. En este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Y de ahí el establecimiento de la relación. Yo puedo conocer este vaso de agua. Puedo saber lo que es vidrio, puedo saber lo que es el agua, que el agua se hace a mi sed, pero no tengo una relación con el vaso con agua. No le hablo. Hola, vasito, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? O sea, si pasara sería raro que algo en mi cabeza no ande funcionando bien. Pero gracias a Dios todavía no llego a ese nivel. Yo no le digo, ay, mi vasito lindo. No hay una relación entre el vaso y yo. Sé que el vaso existe, sé que tiene dimensiones, sé que tiene textura, forma, color, que contiene algo que me hace bien, sin duda. Pero no tengo una relación con el vaso. ¿Me entiendes? La característica de conocer a Dios es tener un yonosco, una relación. Por eso es que puede haber una tremenda, una abrumadora diferencia entre lo que yo he ido y lo que yo yonosco. Puedo tener mucha teoría en mi cabeza, pero haber experimentado muy poquito de Dios. Y lo que vamos a llevar a la eternidad no es eído, es yonosco. ¿Amén? Dice el conocimiento de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declaré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, son importantes los milagros, sin duda, porque es la manifestación de la presencia de Dios. Pero eso no significa que si Dios me ocupa para hacer un milagro, yo estoy en la voluntad de Dios, porque el poder no es nuestro. Esto no es reiki, hermanos. No es que yo imponga la mano a alguien y mi energía. No, 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 no. Es el poder de Dios obrando a través de la fe. Y el poder es de Dios. Los cristianos no buscamos poder. Buscamos obedecer y conocer. Y el poder es de Dios. Que Dios te use para sanar a alguien no significa que estés, que seas aprobado por Dios. Porque el poder es de Él. Dios es el que sana a la gente, no tú. Es Dios. Entonces dice, fíjense, estas personas que están frente al tribunal de Cristo le dicen, mira, Señor, yo hice, profeticé en tu nombre. Sí, pero yo no te conocí, ¿quién eres? No te conozco. Porque ese poder era mío. No era nada tuyo, no era nada que te había ganado. Era algo mío. Mire, y adelantemos un poquitito. Ver Jeremías 9, 23. Adelantemos. Jeremías 9, 23. Miles de años antes se expresaba la misma idea. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. En el tiempo en que se sacrificaban animales para el perdón de los pecados, el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Es importante el conocimiento de Dios. O sea, es lo único eterno que nos vamos a llevar. Es lo único eterno. Todo lo demás se queda acá con nosotros. Nuestros afanes, nuestras luchas, nuestras metas, todo se queda acá. Lo único que llevamos es el yonosco. Dice, habiendo dicho estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a los que le confiaste. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Hermanos, la vida eterna comienza ahora, aquí. La vida eterna no es un nirvana, no es una cosa extraña y que me van a salir alas y voy a estar cantando en una nube. No, 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 eso no es vida eterna. La vida eterna comienza aquí cuando tú empiezas a conocer a Dios. En tus tiempos de adoración, en tus tiempos de búsqueda de Dios, cuando hay alguna revelación del carácter de Dios, eso es la vida eterna. Limitada por nuestra existencia humana, por tiempo y espacio, por la biología, limitada por el pecado, por la muerte, pero es una gotita de vida eterna. Lo que tú vas a experimentar después no va a ser una gotita, va a ser el caudal completo. Y en la medida en que tú conoces a Dios, te vas preparando para ese momento. Porque cuando te enfrentes desnudo a la eternidad, cuando tu cuerpo queda acá y tu alma continúa existiendo, cuando ya no hay justificaciones, Señor, pero es que no tengo tiempo, Señor, ya no hay justificaciones. La vida eterna comienza ahora, cuando tú tienes un encuentro con Dios, que es el primer paso. Y después en la medida en la que vas rindiendo al Señor las áreas de tu corazón y en la medida en que vas recibiendo del conocimiento de Dios. Permiso de tomar este vaso, no voy a bailar el costillar, por si acaso. Aunque como chilote me sale re bien, siempre gano las competencias familiares. No, mentira, si no gana, hay gente que me gana. ¿Qué hacemos nosotros humanamente? Hacemos algo que se llama bypass espiritual. Ese es mi conflicto. Eso es lo que yo, eso es lo que me revuelve la guata, eso es lo que me complica. Y las personas llegan a la iglesia, tienen un encuentro con Dios, pero eso es el primer paso. Después queda todo el proceso de santificación progresiva, que es algo que tenemos que ir haciendo acá y que ya es responsabilidad de cada uno. La iglesia tiene que darte las herramientas para poderte santificando. Pero es una responsabilidad individual. Es como el pastor decía, me sedujiste con tu amor. Eso es lo que la santidad de Dios hace, te va seduciendo a tal punto que en algún minuto lo que te interesaba ya no te interesa de la misma forma. Ya no me interesa el dinero a cualquier costo. Ya no me interesa el prestigio a cualquier costo. Ya no me interesa que mi nombre se haga conocido a cualquier costo. Me interesa reflejar la santidad de Dios. Y ese es un proceso de santificación progresiva. En el nuevo nacimiento Dios te aparta para él, te cambia de reino. Pero ese es el primer paso. Después viene lo otro. Sigamos. El vaso son las cosas que yo quiero esconder. Mis confusiones, mis rollos, mis pecados, mis malas relaciones, el maltrato a mi esposa, no sé, cualquier cosa. Está ahí. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Hacen un bypass espiritual. Voy caminando con el Señor, voy haciendo cosas en la iglesia, 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 voy haciendo cosas en la iglesia y crezco, crezco, crezco. y el conflicto sigue ahí. No hacemos esto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que lavar este vaso, tengo que limpiarlo. ¿Me entiendes? Y esas personas que ejercitan este bypass espiritual son las que se vuelven después religiosas y tremendamente rígidas. Porque eso es externo. El eído es externo. No modifica mi conducta interna, no modifica mi corazón. La presencia de Dios siempre va a ir al grano. Pero Dios va a respetar tus tiempos. Uno puede jugar al bypass toda la vida. Puedo pasarme la vida jugando al bypass espiritual. Pero eso va a tener un costo. Porque si no modifico lo que es complicado, lo voy a seguir arrastrando. Y la carga del pecado me va a seguir molestando. Las personas más crueles son generalmente las que practican esto, el bypass. Porque es externo. Y pasa piolita, todos podemos ser engañados. Pero ni Dios ni el diablo. El diablo te va a pasar la cuenta. Sin duda. Y Dios va a estar ahí, el Espíritu Santo va a estar todo el rato. Hijo, no, eso no, no quiero eso, no quiero eso, no quiero eso. Perdón. El conocimiento de Dios. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica. Ay, Felipe le dice, yo me imagino el suspiro mirando a Felipe. Le dice, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Pero Felipe, ¿de qué estamos hablando? O sea, tú no has entendido nada. Tú no has entendido que yo soy el rostro visible del Padre invisible entre ustedes. O sea, no has entendido nada. No crees porque yo estoy en el, dice, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Lo que yo os digo, lo que yo os digo, no los hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, el mismo hace las obras. Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed en las obras. Os aseguro que el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo voy al Padre. En el nombre de Jesús hacemos, podemos hacer obras más grandes que Jesús mismo. El punto es que eso es poder de Dios. Es el poder de una persona. Porque no lo podemos hacer. Insisto, no es Reiki, ¿ya hermano? Las implicancias de conocer a Dios. Del ionosco. De ese conocer experimental. De esa palabra que viene a tu mente y tú la pones en práctica y se vuelve vida. Yo me acuerdo que hace años atrás tenía, cuando era Lolo, le hablo de 20 años atrás. No, más, 25 años atrás. El otro día veía una foto de cuando era Lolo y yo decía, por Dios, que era bonito. Y yo me sentía tan feo. Yo decía, chuta, delgado, era delgado. Decía yo, era delgado. Y tenía todo mi pelito, era todo negrito. Bueno, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor ya no lo reflejo como ayer. Pero fíjense que yo estaba tan maltratado, mi autoestima, que yo me miraba y me encontraba feo. De verdad, yo me encontraba feo, me encontraba muy poco agraciado. Y cómo lo manifestaba eso, cómo sobrecompensaba eso, con arrogancia. ¿Y arrogancia en qué? En aquellas cosas que yo sabía. Mi señora me conoció en esa etapa. Después hubo una etapa en que el señor empezó a tratar cosas y bueno, uno va madurando con el tiempo, con el trato de Dios. En la medida en que uno se deja tratar también. Entonces decía, ¿en qué estaba? ¡Me perdí! ¿Qué iba a decir? Ah, perdón, las implicancias de conocer a Dios, perdón. Agradamos a Dios. Ah, no, ahí estaba la idea, perdón. Como que la vacuna de refuerzo me dejó medio disperso y me puse la 4 el otro día. La del COVID, la de la influenza, más unos exámenes de sangre que me hicieron parecía colador, estaba lleno de oído en la piel. A ver, me acuerdo que mi autoestima en ese periodo estaba muy deteriorada, muy dañada. Y el señor me entregó una palabra que decía, daré hombres por ti, naciones por tu vida, porque por cuánto para mí tú eres honorable. Y eso me partió. Yo no sabía que era honorable para Dios. ¿Qué hice? La escribí en mi pieza en una cartulina grande y la leí todos los días. Señor, eso significo para ti. Y fue muy sanador. Fue un yonosco. Ahora entiendo que para Dios soy honorable. Y veo mis fotos antiguas y digo, pucha, que era lindo y nunca me disfruté a mí mismo. Siempre me encontraba tan feo. Me encontraba un defecto. Y yo, ¿cuánto tiempo perdí de mi vida de disfrutarme a mí mismo por las distorsiones, por los errores? Y tal vez los errores de otro. Dice, agradamos a Dios, misericordia quiero y no sacrificio conocimiento a Dios más que holocausto. Lo mismo. Uno agrada a Dios con el conocimiento a Dios. Y así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Más alávese en esto que el que hubiese, ay perdón, alávese en esto el que se hubiere de alabar a esta Reina Valera 1960. Más alávese en esto el que se hubiere de alabar, el entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Porque estas cosas quiero. Misericordia, justicia y juicio. Misericordia, Dios quiere misericordia, no condenación. Me cuesta tanto cuando hay hermanos que de repente son tan condenatorios en su discurso. Esto, como decía la palabra, esto no saben de qué espíritu son. No saben a qué vinieron aquí, para qué Dios los santificó. Dice, así dijo, bueno, las implicancias de conocer a Dios. Agradamos a Dios, a Dios le agrada que tú lo conozcas. Más que cualquier otra cosa, las buenas obras son el efecto, el reflejo de conocer a Dios. Yo no me puedo acercar a Dios solo por las buenas obras, es algo vacío. Implicancia de conocer a Dios nos identifica como pueblo de Dios. Primera de Corintios 8.3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si usted ama a Dios, Dios lo conoce. Dios tiene un vínculo con usted. Usted es pueblo de Dios. Dice, Jeremías 24.7 Les daré el corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré Dios a ellos, porque se volverán a mí de todo su corazón. Les daré corazón, ¿para qué? Para que me conozcan, para que me ionozco, para que tengan una relación conmigo, y esa relación conmigo les vaya revelando aspectos de mi carácter. Dice, que Dios es bueno, que Dios es santo, sí, sí, sí. Pero cuánto de eso yo he entendido, cuánto yo ionozco. Dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y las mías me siguen. Así que como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Y un pastor. Yo me crecí en el campo, mi familia tenía ovejas, entonces cuando tú trasladabas una oveja de un sitio a otro, tenías que abrir el camino, irle, ponerse una persona para que las ovejas no pasen para allá, ponerse otra persona para que no pasen para allá, y tú las ibas arreando. Era eso. Tenías que resguardarlas mucho para que no se fueran. Y si pasaban autos en el camino, peor, porque te la podían atropellar. La forma de pastoreo en Israel es distinta. Ponían en la noche todas las ovejas juntas, de todos los rebaños juntos y de todos los pastores juntos. Y el pastor en algún minuto hablaba, y las ovejas que eran de él lo seguían. El pastor jamás empujaba a las ovejas. Ellas reconocían la voz. Hay un mito que dice que las ovejas son tontas. Una vez leí un estudio que decía que las ovejas pueden reconocer 250 rostros distintos de otras ovejas y de personas. Yo he visto que en las ovejas hay ciertos pastos que no comen porque le hacen mal a la guatita. Y cuando están enfermas de algo comen cierto tipo de pasto, no cualquiera. No son tontas. Entonces la gente se ríe de las personas de la iglesia, son todas ovejas. Las ovejas son inteligentes. Lo que pasa es que su inteligencia está diseñada para estar en comunidad. Esas ovejas escuchaban la voz del pastor. A eso se refiere Jesús. Yo soy su pastor y ellas conocen mi voz. No tengo que andarlas persiguiendo. Si no, no somos ovejas nomás. ¿Sí? Entonces el conocer a Dios nos hace parte del pueblo de Dios. Si no hay revelación de Dios, si no hay... Si no hay esta revelación de Dios, en realidad no somos parte de Dios. Porque el pueblo de Dios conoce a Dios. Tiene una relación con Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Bueno, primero, renunciando al bypass espiritual. ¿Ya? Eso hay que dejar de hacerlo. Dice, conocer a Dios es un proceso voluntario donde el creyente sujeta su voluntad a Dios voluntariamente. ¿Yo puedo elegir no conocer a Dios? Perfecto. Sí. Dios te da esa opción. Dios no te va a obligar. Dios no te va a ir a arrear. Jesús va a decir, y si tú reconoces la voz, vas. Dice, es donde el creyente sujeta su voluntad a la de Dios. A la alta, hablando en árabe. Una de las formas de conocer a Dios es la oración. A través de todas sus maneras. Esas son las disciplinas espirituales las que nos ayudan a conocer a Dios. Porque recuerden, es sujetar mi voluntad. Es un acto de voluntad. No es una obligación. La oración, la oración como intercesión, cuando tú te pones frente a Dios para interceder por algo. La oración contemplativa, que es quedarte en silencio para que Dios te hable. Porque no solo es un monólogo. Es un diálogo. La oración de alabanza. La adoración. Este punto es interesante. Y cada uno de estos puntos es un tema en particular. Adoración viene del griego proscuneo. Y proscuneo tiene dos artículos. Y significa besar hacia. Uno besa a sus hijos, ¿no? Les hace así en la carita. A tu pareja, a tu cónyuge, a tus familiares, a tus papás. Hay una relación de intimidad. Proscuneo. Besar hacia. Adorar es intimidad. No es solo cantar. Yo puedo cantar en piloto automático. Sin duda. Pero proscuneo significa besar hacia. En Roma se tradujo como adorare. Y adorare, lo que los romanos hacían, se besaban la mano. Y cuando saludaban a sus ídolos, levantaban la mano. Y enviaban el beso para allá. Pero proscuneo es besar hacia algo. Adorar es eso. Es ese nivel de intimidad. Ya sea cuando estás adorando en grupo, en comunidad, cuando estás adorando de forma individual. Eso es adorar. No es solo cantar. Es una parte. Adorar. Besar hacia algo. Y uno que besa, lo que ama. Uno no puede conocer lo que no ama. Puedes eído algo que no amas. Pero no puedes y yo nozco algo que no amas. Amén. Estudiar la palabra. Obviamente. ¿Cómo se revela Cristo? A través de la palabra. A través de ninguna otra cosa. Hay gente que superpone sus experiencias subjetivas a la palabra. Y eso hace que terminen, no sé, inventándose una secta, armando una cuestión muy extraña. Porque mis experiencias personales, si están en Cristo, van a ser concordantes con la palabra. Y no van a ir contra la palabra. Hay gente, yo he escuchado a gente en otras iglesias que dice, es que el Señor te va a mandar un castigo. A ver, eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque la Biblia dice que la profecía tiene que tener tres componentes. Primero, exhortación. Que Dios te indica lo que estás haciendo mal. Otro es consolación. Que Dios te dice, ok, hijo, pero te amo. Y edificación, que te dice cómo salir del error. Si una profecía no tiene esos tres componentes, no es de Dios. Es solo una palabra humana. O sea, hay un hermano que está picado con el otro y se levanta. Y el Señor te va a partir con un rayo. Gracias a Dios no ocurre acá. Pero lo he visto, yo lo he visto en la vida, en mi vida cristiana, lo he visto mucho. Dice, ay, este es el deseo del corazón del hermano, no es algo que Dios quiere. Porque si fuera Dios le diría, hermano, estás pecando en esto, esta es la solución, y además te consolaría. Pues si es un papá, no te va a tirar un palo. Tendrías que ser un papá muy extorsionado para eso. Y hacer misericordia en la medida en que servimos a otro, también va creciendo la imagen de Dios. Nada te acerca, o sea, una de las cosas que más te acerca a Dios es, misericordia quiero, dice, y no sacrificio. Misericordia. Partir ayudando al resto, en lo que yo pueda, haciendo algo, te va reflejando de manera práctica el carácter de Cristo. Hermanos queridos, eso es, hasta ahí digo, eso es conocer a Dios. Entonces, la próxima vez que alguien le consulte, ¿tú conoces a Dios? Ya no les voy a responder, sí, yo voy a la iglesia y hago esto y hago lo otro. Está súper bien. Pero eso no es conocer a Dios. Eso es servicio a la iglesia, y está súper bien. Pero eso no es conocer a Dios. Cuando alguien te pregunte, ¿conoces a Dios? Por ejemplo, si yo, el último ejemplo, si alguien me consulta, ¿cómo está la relación con tu esposa? Mira, bien, sí bien, nos llevamos bien, pero igual de repente tenemos algunas diferencias, estoy hablando de una relación. ¿Cómo está tu relación con Dios? Mira, ¿sabes que lo último que conversamos? Nos fuimos a tomar un cafecito. Parece ridículo, pero ¿sabes qué increíble? Que en esos actos de fe de repente uno, ¿Dios se revela? Yo en los momentos así como muy de locura que he tenido cuando vivía solo, servía dos cafés. Un juego. Conversemos. Obviamente el café no disminuía el otro. Si no me hubiera dado miedo. Ay, esto no es el señor, este es un poltergeist, no sé. No, el café no disminuía. Pero en ese acto simbólico, la comunión con Dios era maravillosa. Era maravillosa. Hermano, es una invitación a conocer a Dios. No de oídas, no de teoría, del corazón. Y eso implica renunciar a aquellas cosas que me estorban. El pecado, las cosas ocultas, mis cosas no resueltas, mi orgullo, el orgullo espiritual. Una vez me tocó viajar con unos pastores a Santiago en un avión y yo le decía a Glenda, amor, no sé si este avión va a poder levantarse o no. Porque el orgullo espiritual le quiere ser, pero brutal. Incluyendo el mío, por supuesto, así que me dejé arrepentido antes de subir. Por si acaso, por si acaso, no voló bien, descendimos bien. Un poco turbulencia en el medio, pero bueno, algo del Señor hubo. Hermanos queridos, es conocer a Dios. Y eso es la eternidad. A usted no le van a salir alitas cuando llegue la presencia de Dios, ni va a estar tocando un arco. La gente dice, ay, qué aburrido. Sí, pues aburrido. Nadie quiere ser un cupido arriba de una nube, no. Pero la eternidad se empieza a vivir ahora con tu conocimiento de Dios. Y es lo único que te vas a llevar a la eternidad. No hay nada más. ¿Sí? Oremos, hermanos, pónganse de pie. Señor, queremos darte gracias por este tiempo precioso. Queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de conocerte. No de conocerte solo desde lo intelectual, sino conocerte desde la experiencia, Señor. Es maravilloso cuando tú nos dices que tú eres Jehová el que provee. Es maravilloso saberlo. Pero es más hermoso entenderlo, vivirlo, Señor. Cuando hay escasez en algo y tú provees, allí se nos revela Jehová y Iré. Cuando estamos en alguna necesidad, Señor, hemos sido maldecidos por otro. Y tú obras de tal manera que limpies nuestra imagen frente al resto. Allí te vuelves para nosotros, Jehová, ni sí. Jehová, mi estandarte. Ya no solo lo entiendo, lo conozco, lo sé. Es maravilloso cuando uno entiende que es Jehová, que tú eres Jehová Rafa el que sana. Qué linda la teoría, qué lindos son los versículos. Pero es maravilloso cuando uno lo experimenta en tu cuerpo, en tu alma. Señor, yo oro que despiertes en nosotros como comunidad el deseo de conocerte de verdad, Señor. No de desgastarnos en obras que sin duda son buenas, pero que no son eternas, Señor. Lo eterno es conocerte. Señor, yo oro que pongas en nosotros ese espíritu de querer conocerte. Tu justicia, tu amor, tu poder, tu honra. Que tú pongas, Señor, ese deseo de conocerte. Sí, Señor. Sí, Señor, Jesús. Sí, Señor, pone ese deseo en nosotros. De conocerte, de abrir nuestros oídos, Señor, a ti. Nuestro corazón. Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra ni en el cielo. No, 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 no. ¡Gracias!